Este es un artículo del 2004, hecho acá en el hospital. El primer autor, el doctor conocido por ustedes, Juan Villarreal, con otros, supongo yo que eran alumnos en esa época. ¿Y qué hicieron? Analizaron in vitro más de 300 surocultivos, solo E. coli. ¿Qué encontraron? Sensibilidad. Y yo entré al hospital del residente en el 2005, y en esa época, ¿con qué tratábamos las infecciones urinarias? Y eso, que a mí me parecía exceso todavía, con Seftraxona. Y todos mejoraban. Muy claro, creo que en todas mis residencias habré tenido la necesidad de usar Meropenem en uno o dos máximo, y eso, que venían de UCI. Todos mejoraban con Seftraxona, 2005-2008. Y ese año después, ¿qué estamos viendo? Y eso es lo que me motivó a hacer esta televisión. Y bueno, a hacer comunicaciones con los colegas del departamento. Entonces, ¿qué encontraron? Ya se había perdido, habíamos perdido el cotrimoxasol como antibiótico. Les digo, desde los 30 se usaban las sulfas. Ya en el 2005-2004, obviamente, se perdió la sensibilidad. También se perdió la sensibilidad de Crofine. Además de otros antibióticos, no solamente, acuérdense de todos los orocultivos que reciben de esos pacientes. La Cipro, 30% también, ¿no? Por eso no era partidario en esa época usar Cipro. Que usábamos Seftraxona, ¿no? Pero miren la sensibilidad, 75%. ¿Qué quiere decir 25% eran resistentes? ¿Lo que llamaba la atención? En esa época. ¿Qué les dije yo? Bueno, obviamente ustedes, la mayoría de ustedes no estaban en esa época en el hospital, ¿no? Y no manejaban, recién estaban estudiando siquiera. Casi todos respondían al tratamiento, mejoraban. Entonces, ¿qué quiere decir? In vivo es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya implica un metabolismo diferente, cada organismo es distinto, etc. O sea, los estudios de laboratorio sí ayudan, ayudan a dirigir los tratamientos. Y sirven, y siguen sirviendo, y van a seguir sirviendo. Pero no es que tengo que comenzar de frente del... Si un paciente está estable, puedo comenzar y luego escalar hacia arriba si el paciente no va bien. Pero también puedo hacerlo lo contrario, ¿no? Si el paciente comienzo con algo fuerte, digámoslo así, y va bien, y llega al cultivo, y es sensible a otra cosa, tengo que bajarle, ¿no? O sea, eso está probado. El efecto es el mismo. Pero me ahorro costos y me ahorro generaciones de resistencia. Que después pasa factura a otras generaciones, ¿no? Entonces, obviamente en esa época la sensibilidad de carapenén era 100%. Pero hay otras cosas, ¿no? La micacina era sensible 92%. Y sublactán cefoperazona, que hasta ahora no se usa mucho porque no fue famosa, no lo sé. Todavía hay, solo hay, creo yo que no hay mucho genérico de eso. 94% de sensibilidad, ¿no? Que es la cefoperazona, es una cefosporina, y el sublactán es un inhibidor de beta-lactamás. ¿Y qué lleva al luxo indiscriminado a carapenéns? Nada. Fuera el tema de los costos, ¿no? Esta es una publicación de diarios CNN en Estados Unidos y de Diario del Mundo en España. Desde el año pasado, que dice que una mujer muere de, en Estados Unidos, de una bacteria resistente a todos los antibióticos. En Estados Unidos le llaman superbact, ¿no? Personas de ahora. Ya en el 2000, se reportó en Estados Unidos, más o menos el mismo año que la publicación del Dr. Patterson, la primera clepsiela resistente a carapenéns. A los 5 años, porque el Ipenén y los carapenéns empezaron a usarse, o aprobados por la FDA en el 95. 5 años nomás ya tenemos el primer germen. Ah, pero es de Estados Unidos, y hace tiempo, ya no debe haber, ¿no? Año 2013. Publicación, Dr. Pamo, y más médicos del hospital. El mismo germen, bueno, productor de KPP-C, obviamente no es el mismo, o sea, la misma cepa, ¿no? Pero un germen, el primer caso de una clepsiela productora de carapenéns en el hospital. 2013, hace 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque se usa antibióticos en los alimentar al ganado. Investigué eso también. Lo único, hasta colistina usan para alimentar pollos y vacas, pero no usan carapenéns. Usan quinolonas, usan penicilinas, usan aminoglicóceos, usan tetraciclina, no usan carapenéns. No usan. ¿Por qué ha ocurrido eso? Hicieron su guía en neumonía intrahospitalaria, espero que sigan todos eso. Acá describen, si bien no son, son también muestras in vitro, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad de la acinetobacter, que es el germen más frecuente en el hospital de neumonías intrahospitalarias en cuidados intensivos? Resistencia ibipenéns, 76%. Más sensible es una cepolosporina tercera, para una acinetobacter, una neumonía por acinetobacter. Pseudomonas, que la conocen más, 2012-2015. Resistencia carapenéns, 80%. Más sensible es Fepime y la gentamicina. Hasta ciprofloxacina es más sensible que carapenén. No solo uno, ¿no? Ibipenén y meropenén igual. ¿Es cierto la susceptibilidad es igual en Perú que en Estados Unidos? ¿Hay estudios? Sí hay. Este es del Hospital Cayetano, 2013. Más de 300 cepas, 350 cepas. ¿Qué encontraron? Sigue la resistencia. La primera es cotrimoxasol, la segunda es ampicilina. La tercera es cefotaxima, ceftacidima, astreonansi, profloxacino, ampiculbactam, norfloxacino, leofloxacino, ceftraxona, gentamicina, amoxiclabulánico, amicacin y netoporantoína. ¿Qué conclusión pueden sacar de acá? Para resistencia de colis, acá es. ¿Qué antibióticos podrían usar para una...? Y ojo, acá no está dosado, perdón, o evaluado los carapenéns, ¿no? Porque no existían en el 2013, ¿no? Asumían probablemente que eran sensibles al 100%. Quinolona, cipro, ceftaxima, siquiera ceftraxona no sería de primera elección, ¿no? Pero tenemos otros antibióticos. Nitroforantoína, si es cistitis, ¿no? Para el coli, que es el germen más frecuente de infección urinaria, ¿no? Amicacina, miren, 90%, más del 90% de sensibilidad, tanto en niños y en adultos. Y hay estudios en el OIS, así hay estudios en el OIS. Esta es una tesis de una, bueno, ya médico ahora, ¿no? Del año 2017, ¿no? Que estudió casi mil urocultivos solamente, en ese lapso de tiempo, ¿no? ¿Y qué encontró? La sensibilidad de un germen bleh, acá sí ya era solamente germenes bleh, amicacina era 70%. ¿Y para estas, este, superbugs, estas superbacterias, ¿qué han estado haciendo ahora? ¿Con esos reportes que leí? Están usando, están probando la, la cefaloporina de quinta con inhibidores de esta lactamasa. Están usando carvapenemes con inhibidores de beta-lactamasa. Algunos están usando cefaloporina de cuarta con inhibidores de beta-lactamasa. Y colistina también, y combinaciones, ¿no? Pero no esperemos a llegar a eso, ¿no? O sea, cuando yo era residente, ¿qué iba a escuchar a alguien en tratamiento con colistina? Ahora creo que en la UCI es, este, pan con mantequilla eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por nosotros. Por quienes indicamos carvapenemes, quienes indicamos antibióticos. Fuera de las penicilinas, ¿no? Ese es otro tema que afuera se usan a, y de las sulfas para lumbalgia, para refreos comunes, ¿no? Pero los que indicamos carvapenemes somos nosotros.